Anda mal mi corazón Tú eres la culpable por herirlo tanto Te fuiste sin decirme nada Cuando yo más te adoraba Mi pobre corazón se muere por saber si vuelves Y no sé qué decirle Ay amor, no pierdo la esperanza De que pronto vuelvas Y mi corazón feliz estará Sintiendo tu presencia cerca Ay amor, no pierdo la esperanza De que pronto vuelvas Si no tengo tu amor Me sobra razón Para que ande mal mi corazón Si no tengo tu amor Me sobra razón Para que ande mal mi corazón Anda mal mi corazón Tú eres la culpable por herirlo tanto Te fuiste sin decirme nada Cuando yo más te adoraba Mi pobre corazón se muere por saber si vuelves Y no sé qué decirle Ay amor, no pierdo la esperanza De que pronto vuelvas Y mi corazón feliz estará Y mi corazón feliz estará Sobra razón Para que ande mal mi corazón Y mi corazón Y mi corazón feliz estará